Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que él te llevó a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta Eso no me gusta Vivir sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Me duele estar sin ti Yo te juré a ti, eterno amor, pero ahora otro te da calor, cuando en las noches tienes frío Yo sé que él te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Oh no, es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Oh no Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Pero vale la pena luchar por lo que uno quiere No puedo vivir así Y hacer el intento Escucha Esto es Hernán y la Champion Liga Para vos Y te pido perdón